Bueno, ahora vamos a ver una canción de Sr. Robert Johnson que luego, bueno, fue tocada por mucha gente pero nos gusta la versión de John Cefas y Keith Wiggins un poco de blues del campo esta canción se llama The Bowling Dean Rush nos falta el micro de Emerino ¿no? ¿no? ok, 1, 2, 1, 2, 3 I'm working my way by home I'm working my way by home I'm working my way by home ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!